Por ello quiero expresar mi profundo reconocimiento al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Piñas por este gran apoyo que ha venido brindando a la educación y a la capacitación de las personas con discapacidad visual de la parte alta de la provincia de Loro y en particular de acá, de este hermoso Cantón de la Patria. Realmente el apoyo incondicional del gobierno municipal ha sido fundamental para que nuestros estudiantes y para que la Federación de Ciegos del Ecuador siga incrementando el trabajo, siga fortaleciendo esta actividad educativa en beneficio de quienes más lo necesitamos como somos las personas con discapacidad visual. Realmente este trabajo no es de una sola institución, no es únicamente de la Federación de Ciegos, sino es de un trabajo compartido y para ello hemos tenido que firmar una serie de convenios iniciando un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación a través del cual el Ministerio se compromete y está comprometido a trabajar en el fortalecimiento de la educación a través de la adjudicación de contratos, bonificaciones y nombramientos para docentes que trabajen dentro de la alfabetización y capacitación. Otro muy importante, también mediante convenios de cooperación, ha sido el trabajo que realizamos con organizaciones internacionales como es la Federación de Impedidos Visuales de Finlandia, quienes vienen apoyando desde hace 18 años atrás al fortalecimiento y a la capacitación de las personas con discapacidad visual del Ecuador. Y en esta oportunidad lo están haciendo a través del proyecto de excedido. Es así que dentro ya de nuestro país, para trabajar en coordinación con todas las provincias y en cada uno de sus cantones, hemos firmado una serie de convenios con los gobiernos municipales quienes están apoyando en todos estos procesos de alfabetización y capacitación, ya que hasta la actualidad, desde el 2005 hasta la fecha, hemos alfabetizado y capacitado a 2.900 personas a nivel nacional, y entre ellos están también acá incluidos el Centro de Alfabetización y Capacitación del Cantón Piñas, que precisamente con el apoyo incondicional del gobierno municipal lo estamos sacando adelante. Por ello, en esta tarde quiero dejar constancia de que nuestro trabajo continúa, no queda ahí, sigue adelante, y mis agradecimientos para el alcalde por este apoyo de este nuevo local, un local funcionable que precisamente en la mañana lo visité y lo conocí este local, va a dar mayores facilidades para que nuestros profesores y nuestros estudiantes tengan mayores oportunidades y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente para los compañeros con discapacidad visual. Por ello, vamos en esta tarde a entregar un proyecto de creación de un centro educativo que se va a realizar acá en la parte alta de la provincia de Loro, y precisamente en el Cantón Piñas, en coordinación con el Ministerio de Educación, con la dirección zonal siguiente de esta región, en donde que nuestros compañeros con discapacidad visual tendrán la oportunidad de seguir un proceso académico ya acorde a las leyes y normas del Magisterio Nacional.